Tengo este tornillo de banco y no cierra, así que voy a ver el motivo por el cual no hace su función, así como hablar un poco sobre esta herramienta. Un tornillo de banco es una herramienta usada para sujetar objetos de manera segura mientras se trabaja sobre ellos. Las mordazas tienen un cierto nivel de agarre y ejercen gran presión, lo que permite sostener objetos grandes y pesados. En este caso el tornillo sin fin está gastado a causa de que se ha ejercido demasiada presión. Las prensas generalmente están hechas de hierro fundido y es algo complicado soldarlas, así que lo que yo hice fue agregar placas de fierro para hacer un relleno. Voy a cambiar el tornillo y para hacer la palanca ocupe un tubo. Este tubo entra sobre una tuerca grande y va a ir soldada al tornillo, que este a su vez servirá como eje. También lleva una rondana soldada y una segunda tuerca que va soldada al tornillo sin que la soldadura toque la mordaza. Una vez soldadas las tuercas junto al tornillo y la rondana deben girar de manera libre, así como tampoco se debe de salir de la mordaza el tornillo. Esto debe de ser por la segunda tuerca que está unida por el otro extremo al tornillo y retiene la mordaza. Se trata de hacer una sola pieza unida con soldadura para que las tuercas tornillo, rondana y que en conjunto tengan una capacidad para soportar el estrés mecánico al momento de girar para un lado o el otro. A la base del tornillo, como es complicado soldar sobre este material que es fierro colado, anteriormente hice unas placas de acero que están soldadas a la base. En la zona donde va a entrar el tornillo sin fin hay que agregar una tuerca más que es la que hará la función de cerrado de ambas mordazas. Es importante hacer la limpieza del material antes de soldar. El tornillo de banco lo desmonté por completo retirando todas las partes que son las siguientes. Dos mandíbulas son las que sujetan la pieza al momento de trabajar, también se llaman mordazas. Tiene una base perforada con agujeros para fijar sobre la mesa de trabajo. Tiene una guía y en este caso es cuadrada. Esta se encarga de cerrar, sujetar y guiar la mordaza al momento de girar el eje. Requiere de una palanca que ayuda a girar con más fuerza y agarre ejerciendo presión sobre el material. Tiene un tornillo roscado que hace la función de apertura y cierre de la mordaza. En la base tiene un yunque y esta es una superficie que consiste en un bloque macizo plano. En su parte superior, su función es la de resistir cierto nivel de golpes.